Capítulo 4, versículo 1 al 5. Leamos la palabra. Cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las escrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados, más que el oro puro, como son tenidos por vasijas del barro, obra de manos de alfarero. Aún los sacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Amén. Hoy es el día de la conferencia remanente de Hanna. Y vamos a bendecir con un nuevo saludo. Dios te ama a ti. Miren a las personas que estén a su lado y díganle, Dios te ama a ti. Dios te amará a ti. Dios nunca te dejará en las tinieblas. ¿Lo creen? Estoy agradecido por la alabanza que hemos recibido, gran gracia. Deseo que a través de este culto los bendigo en el nombre del Señor para que sea el tiempo en el cual confirmen ese amor del Señor por ustedes. El título del día de hoy es el urgente movimiento de remanente. El urgente movimiento de remanente. Si nosotros tenemos un ministerio eterno, ¿cuál sería entonces? El ministerio eterno es levantar la siguiente generación espiritualmente. Si tu vida no está relacionada con la siguiente generación, puedes ver que tu vida no tiene ningún interés con el deseo de Dios. Si de verdad eres una persona de Dios, dentro de tu horario sin falta está el ministerio del remanente en ti. Y esto es un pacto muy importante de lo cual la Biblia nos está hablando. Hay algo que siempre nos muestra el pacto cada vez que es explicado. Es sobre la promesa de la siguiente generación y del remanente. Para que tengas que tener una relación con las bendiciones de Dios, lo que debe de estar en tu horario y en tu corazón es el movimiento de remanente. Hay una gran diferencia entre las personas que tienen el éxito y que no tienen el éxito en ese mundo. Es la diferencia de que si están levantando a personas importantes o no. También las empresas que están conllevando el éxito y van por delante, siempre buscan a personas importantes y los levantan. Por ejemplo, yo mirando la información sobre la Universidad de Harvard, veo que ellas buscan a personas importantes y para este lugar han donado más de 120 millones de dólares. Vemos que también en Israel, los judíos hacen esta inversión importante para la siguiente generación. Por ejemplo, está una graduación representativa dentro de la educación de los judíos. Y sin falta aquí, los jóvenes están siendo preparados para ser especialistas. Vemos que los padres guían a sus hijos para que ellos puedan buscar su especialidad a temprana edad y así puedan crecer de esa manera. Vemos a Estados Unidos, que es una nación potencia. Vemos que Estados Unidos es un país en el cual han entrado entre 150 a 200 países y es un país. Pero, ¿qué es lo más importante que está aquí en Estados Unidos? A decir verdad, no importa la nacionalidad, pero buscan personas importantes, inteligentes y los levantan en Estados Unidos. Así verdad, en Europa, así verdad, casi no reciben las inscripciones. Al contrario, no importa de qué nacionalidad sea. Si es una persona capacitada, los levantan. Claro, así son las naciones de potencia. Claro, los países desarrollados están haciendo de esta manera esa parte de levantar la siguiente generación. Pero nosotros debemos de ver cuál es el ministerio eterno que debemos de aferrarnos. Y hoy les compartiré esta palabra. que para que podamos levantar correctamente la siguiente generación, toda la iglesia y todos los creyentes deben de entregar todo del todo en algo. ¿Por qué será que es así? Porque la siguiente generación es el deseo dentro del deseo de Dios. La siguiente generación es el futuro que ha de cuidar a la iglesia. Sin falta para que podamos levantar correctamente la siguiente generación, debemos de tener esta oración y este corazón para levantarnos a ellos. Antes de que podamos levantar correctamente la siguiente generación, debemos de ver cómo se está movilizando el mundo ahora mismo. Al contrario, podemos ver que nos hemos atrasado de antemano. Pero si hoy se aferran a un nuevo pacto, no es que se han atrasado, sino que podrán ver nuevas obras que Dios hará a través de esto. Ayer, en el departamento de la Escuela Dominical de nuestra iglesia, y subieron los remanentes. Y pude ver unas representaciones de los remanentes mostrando su especialidad, y pude ver, ah, el remanente de verdad es el remanente. Y también pude ver cómo Dios está creando o levantando a los remanentes. Claro, pude ver muchas cosas y pensar muchas cosas al ver a los remanentes. Es algo obvio, ¿no? No debe ser con los estándares, ¿no? Podemos ver que hay remanentes de distintas maneras o distintos aspectos, y es por eso que Dios nos está levantando. Claro, en la tarde vamos a tener este tiempo para compartir esas obras maestras de los remanentes, juntamente con los creyentes en el culto de la tarde. Por ejemplo, un remanente, un niño que está haciendo ejercicio, él lo mostró a través del video de lo que él está haciendo. Es un niño que yo lo conozco desde que es niño. Entonces, en el lugar en el que estábamos, no podía mostrar qué tipo de ejercicio hacía, por eso lo mostró a través de un video que él mismo hizo. En el momento que miré el video, dije, ah, es así, es lo que vino a mi corazón en ese instante. Y terminando esta presentación, los padres dijeron eso, lo que yo presenté en mi corazón. Yo dije, ah, es un remanente que está haciendo este ejercicio de una manera muy excelente. Tal vez ustedes no lo conocerán, ¿no? Claro, es un niño que yo conozco desde que era muy niño, y mirando cómo sus padres lo han entrenado correctamente. Y estamos viendo que ahora mismo los remanentes están recibiendo la guía para percatarse de su talento y desarrollarse en esto. Entonces, entendí, ah, no sé qué tipo de personas se ha de levantar dentro de los remanentes. De verdad, toda la iglesia con una fuerza entregando todo del todo deben de levantar correctamente los remanentes y en eso es lo que pensé en mi corazón. ¿Por qué será que es así entonces? Porque ahora mismo el mundo tiene una cultura incorrecta y ideologías incorrectas. Y no sabemos cómo los niños o los remanentes están siendo conllevados por estas ideologías incorrectas. Nacen, pero viven dentro de una cultura incorrecta. Esa es la cultura de Génesis 3, 6 y 11 y dentro de esta cultura nacen y viven y crecen en esta cultura, ¿verdad? También hay ideologías incorrectas y esto se les enseña a nuestros hijos en las academias y se ha filtrado en ellos incorrectamente. Por ejemplo, si vamos al campo de ellos también mirando estos lugares incorrectos también entran en sus pensamientos incorrectos y todo eso arrebata el corazón de los remanentes también. Vemos que todo el mundo es una pelea de culturas, de ideologías. Ahora en todo el mundo se está levantando esta situación de estar centrados en sí mismos, en el campo de la cultura, de la ideología. Incluso hay muchas personas que son movilizadas por la ideología de la política también. Y si es una cultura incorrecta, ideología incorrecta, desde esta cultura los jóvenes, los remanentes crecen en esta cultura a temprana edad. Podemos ver todo este aspecto de esta manera. Y es por eso que no tiene más remedio que estar centrados en sí mismos. Vemos que también está el comunismo pero también caen en esta situación de los derechos democráticos. y vemos que los niños viven dentro de esta cultura, de esta ideología. Incluso todo el mundo dicen, ah, nacionalismo también dicen esto. También las naciones potentes hablan del nacionalismo. Así, ¿verdad? El nacionalismo no es malo, pero es malo cuando no tienen una objetividad dentro de todo esto. Pero vemos que a causa de esta ideología del nacionalismo se levantan las guerras dentro de las naciones y entre las naciones también. Vemos que ahora estamos en una época globalizada. Vemos que desde el principio al pueblo de Israel se les dio el pacto de las 237 naciones y como no se percataron de esto, su siguiente generación quedaron esclavizados, colonizados y en cautiverio completamente. Es lo mismo con esta nación ahora mismo con Corea del Sur. Vemos que ha venido una época en la cual están con este servicio a domicilio de la nación. Vemos que ahora también están entrando todas las personas de la cultura de todo el mundo a nuestra nación. Y también vemos que hay países que han permitido que entren más de 100 personas de Filipinas para que puedan trabajar durante seis meses a sus países. De verdad, tenemos que abrir rápidamente nuestros ojos y pensar correctamente cómo debemos de levantar a estos niños. Y también en ese mundo se están levantando organizaciones y que están haciendo actividades incorrectas. Y el centro de todo esto es Estados Unidos y Europa, las tres organizaciones. ustedes ya lo conocen de antemano. ¿Quiénes son las tres organizaciones? Es el movimiento de Nueva Era, el movimiento de los mazones y el movimiento de los judíos. Estas agrupaciones. ¿Qué estarán haciendo? Estas tres organizaciones entonces están haciendo el movimiento de Nefilín. Así es verdad, están haciendo el movimiento de quedar endemoniados y vemos que esas tres organizaciones levantan personajes muy importantes en el mundo y como hacen algo increíble dan influencia en el mundo, ¿verdad? Y claro, se manifiesta el poder a través de ellos con ese movimiento de Nefilín. y el término que ellos han hecho a través de este movimiento de Nefilín es meditación transcendental y a través de esto reciben muchas cosas y muchas personas son engañadas en todo esto, en especial las élites son engañadas en todo esto. Pero, ¿cuál es el resultado de la meditación transcendental entonces? Pasando más el tiempo no tiene más remedio que vengan problemas espirituales a ellos, problemas espirituales que ellos no pueden entender para nada, todo esto es provocado por todo esto. Y en todo el mundo continuamente se sigue levantando las drogas, las apuestas, la lujuria, los crímenes, se están levantando todo este tipo de agrupaciones y también hay niños que están dentro de estas organizaciones o grupos, incluso dentro de todo esto están las élites también. Ustedes lo vieron la semana pasada, ¿verdad? En la Universidad de Seoul, Yonse, los universitarios se reunieron en un grupo debajo de un hotel y ahí estaban consumiendo drogas. Y esta fiesta de drogas, ¿qué tipo de acontecimientos acontecieron entonces? Como estos son inteligentes, están juntos con la universidad, al final están vendiendo las drogas en todo esto. Ese problema que se está levantando urgentemente ahora mismo en nuestro campo así, ¿verdad? Gravemente. Pero, ¿qué será de nuestros hijos si están en ese campo entonces? Pero, esas obras ahora mismo se están levantando en nuestro campo es lo que podemos ver. Claro, hay muchas personas que se esfuerzan para estar en ese lugar del éxito y llegan a ese lugar del éxito. Pero, después de estar en el éxito como está vacío su corazón, buscan y caen en adicciones. Es el camino en el cual tienen que ir ellos. Por ejemplo, aunque no lo queramos pero es el camino en que deben de ir las generaciones por todo eso. A través de la palabra tenemos que aferrarnos con lo cual tenemos que prepararnos rápidamente. Solamente si te percatas de eso has de recibir la respuesta. Debes de conocer correctamente y percatarte correctamente qué es lo que está haciendo la iglesia. ahora mismo y sin falta Dios te dará la respuesta en todo esto. Génesis capítulo 4 versículo 1 al 20 Así como Caín no deben de enseñar solamente una religión. La iglesia solamente debe de enseñar solo el evangelio. De verdad debe de enseñar solo el evangelio de Cristo porque aquí todas las cosas son de venir o de seguirte. la iglesia que debería de hablar del evangelio el hecho de que no hable solamente el evangelio eso por sí mismo es que están corrompidos. También la iglesia así como la palabra de Génesis capítulo 37 versículo 1 al 11 así como los hermanos de José solamente enfatizaban y hablaban las cosas carnales o físicas. acaso ese no será nuestro aspecto debemos de ver o examinar esta parte de nosotros también. Vemos que José recibía el amor de su padre pero vemos en Génesis capítulo 37 que se levantó esta envidia de los hermanos de José hacia José es Génesis 37 4 y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente dice la palabra Génesis 37 4 en otras palabras los hermanos de José solamente tenían interés en las cosas físicas y a causa de eso el pueblo de Israel no tenía más remedio que estar esclavizado vemos en Éxodo capítulo 3 como ese pueblo de Israel que estaba esclavizado Dios preparó a Moisés para traer el Éxodo hacia ellos por eso ustedes deben de conocer qué bendición es aferrarse al Evangelio aunque sea insuficiente qué tan importante es hablar de las cosas espirituales aunque las personas no tengan toda la capacidad en sí y si no hablan de esta manera la siguiente generación quedará esclavizada un día serán esclavizados con todas las cosas sin interés del Evangelio por eso solamente hablen del Evangelio la Iglesia no debe hablar de las religiones la Iglesia claro las cosas físicas son importantes pero no debemos de enfatizar eso debemos de transmitir la parte espiritual que debemos de transmitir a la siguiente generación eso es lo que la palabra nos está hablando de una manera muy importante hoy leímos el contenido es un contenido muy importante acontecieron situaciones que no debían de levantarse entonces ahí habrá luz ahí no puede resplandecer la luz pero ves ese es el resultado de que no hay luz en ese lugar y que está diciendo la palabra aquí dice la palabra que lamentación es 4.4 la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese dice que tenían hambre pero no había quien le diera el pan a estos niños hasta que punto estaban sedientos dice que estaban tan sedientos que su lengua del niño se quedó pegado en el pecho del paladar por la sed que será si esta situación acontece con nosotros entonces claro nosotros pensamos que ya conocemos bien pero que será de nuestros hijos si de verdad sus lenguas se quedan apagadas en el pecho y tienen sed por eso nosotros tenemos que hacer todo del todo para hacer el ministerio de la siguiente generación vemos en hechos 1 6 lo que le preguntó Jesús a sus discípulos cuando será restaurado el reino de Israel vemos que ellos estaban colonizados por Israel estaba colonizado dejaron escapar el evangelio y no estaban hablando del misterio espiritual y por lo tanto no tiene más remedio que la siguiente generación de pueblo de Israel quedara colonizado completamente entonces como está la iglesia ahora mismo como está la iglesia ahora mismo vemos que la iglesia está disminuyendo no hace mucho tiempo un pastor me comentó esto claro dentro de la iglesia coreana hay una iglesia que se llama Habton y es la organización más grande y continuamente están entregando como un reporte acerca de los cristianos continuamente en otras palabras se entregan el reporte de qué tanto está disminuyendo el cristianismo de los cristianos de la iglesia pero solamente hasta el año 2020 han disminuido más de 120 mil personas en otras palabras los creyentes se están derrumbando lo que podemos decir incluso también en Estados Unidos se están cerrando miles de iglesias y es lo que he podido ver y escuchar que están hablando que la iglesia está cambiando completamente en todas estas situaciones vemos que ha salido como una información de que hasta el 2023 han cerrado más de 10 mil iglesias cristianas en Estados Unidos claro dentro de los contenidos materiales hay personas que miran todo esto claro hay personas que están reportando como está aconteciendo esto en Estados Unidos y en Corea del Sur dicen que hasta el 2030 disculpen hasta el 2030 se van a cerrar más de 10 mil iglesias cristianas en Estados Unidos pasando más el tiempo se pone más grave todo esto y vemos que muchos creyentes están saliendo de las iglesias en otras palabras estamos en una época en la cual ya ni siquiera tienen interés en ninguna religión que será de esto entonces nosotros hablamos sobre la época de viernes sábado y domingo empezando con los empresarios con los líderes de la iglesia que se puedan concentrar para levantar toda esta generación ahora mismo la iglesia coreana incluso el culto del miércoles y del viernes hay muchas iglesias que no tienen culto de miércoles y viernes en Corea del Sur claro nos reunimos el día miércoles y también el día viernes nos reunimos y también hay títulos de oración que se comparten los días viernes en las iglesias sin embargo el culto del miércoles y del viernes hay muchas iglesias que no dan culto estos días incluso la escuela dominical ni siquiera es el 50 sino que el 70% de la escuela dominical en las iglesias está disminuyendo yo sirviendo a la sede central asistiendo a los cultos de núcleo yo me he sorprendido tanto porque como ha disminuido este ministerio de niños claro puede ser que los niños no asistan pero vemos que el ministerio de niños de jardín de niños no pueden hacer el ministerio porque no hay ni siquiera obrero y no pueden hacerlo para nada hay muchas iglesias que están en esta situación grave que será del futuro entonces que será de la iglesia entonces vemos que hay una imagen de rechazo de parte del mundo para la iglesia la iglesia debería ser la luz para el mundo pero vemos que es un aspecto de rechazo de ausencia de la iglesia ante el mundo entonces ahora en conclusión por qué será que pasa todo esto será porque no tienen dinero o algo así no es porque es insuficiente el evangelio lo único que puede solucionar estos problemas es el evangelio pero vemos que el evangelio está disminuyendo dentro de la iglesia cristiana conociendo esta realidad y ustedes aquí sentados aunque no hagas una gran cosa a causa de ustedes todos los campos y toda la siguiente generación serán avivados por eso ya no es necesario que digas tu iglesia mi iglesia tu hijo mi hijo ya no es necesario que hablen de esa manera que toda la iglesia 101 tienen que criar a los remanentes el ministerio eterno es levantar a la siguiente generación como los discípulos porque si no es así no habrá esperanza para nada en la iglesia del futuro por eso la siguiente generación es el futuro de nuestra iglesia en otras palabras es el futuro de ustedes mismos por eso debemos de orar y vemos que la semana pasada en el culto del miércoles es una palabra que se compartía es Isaías capítulo 59 versículo 21 veamos esta palabra Isaías capítulo 59 versículo 21 y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo Jehová desde ahora y para siempre aleluya y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos creemos que Dios nos ha llamado para la iglesia de Hanna porque nos ha preparado para estas grandes bendiciones segundo punto aunque estemos en un tiempo en el cual es urgente el movimiento remanente si te aferras ahora del pacto debes de tener el comienzo correctamente por eso ten un nuevo comienzo tanto para tu persona pero también para los remanentes debes tener un nuevo comienzo para enraizar el evangelio para que no vengan esos problemas espirituales a tu vida y a la siguiente generación deben de enraizar el evangelio solamente conozcan correctamente la palabra y disfruten de esto y deben de enraizar cuatro puntos si o si primero que será es Mateo 16 16 tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tenemos que enraizar en nosotros la obra del Cristo hoy en la madrugada dije esta palabra Pedro que era ignorante Pedro que era pescador dio esta confesión pero que bendición le dio Dios a Pedro le dio la bendición para salvarse a sí mismo y para salvar a la iglesia también Pedro que confesó a Cristo dijo sobre esta roca sobre esta roca en otras palabras dijo edificaré mi iglesia salvaré la iglesia es lo que significa la palabra los que conocen a Cristo pueden salvarse a sí mismos y pueden salvar también a la iglesia y que no prevalecerá el poder del Hades sobre ustedes vemos que en este mundo están las obras de Satanás y el poder del respaldo del infierno pero aún dentro de la autoridad de Satanás sin falta dice la palabra que nosotros obtendremos la victoria en todo esto de casualidad están en depresión de casualidad están en melancolía de casualidad están en un fracaso sin falta aquel que se aferra al pacto de Cristo si o si obtendrá la victoria lo que la palabra nos está diciendo que el Hades no prevalecerá sobre ustedes y te daré las llaves del reino de los cielos dice la palabra cada que ores en el nombre de Cristo se establece las bendiciones del trono celestial todas las obras de Dios provienen del trono celestial el éxito y todas estas cosas por eso todos los días debemos de enraizar Cristo en nosotros segundo punto vemos que la evidencia del Señor es que Él resucitó como el Cristo está hablando de Mateo 28 16 al 20 habla del Cristo que resucitó si Jesús no hubiera resucitado no podría ser el Cristo la evidencia de que nuestro problema pecado ha sido solucionado eternamente es que Cristo resucitó y esta realidad debemos de enraizarla de nosotros porque Él resucitó y ahora está junto con nosotros y obra con el Espíritu Santo también Hechos capítulo 1 versículo 1 al 8 ahora no se vean ante los ojos pero está junto con nosotros por medio del Espíritu Santo también Hechos capítulo 2 versículo 1 al 47 también vemos que el Cristo a través de la iglesia ha de salvar el mundo entonces cuando sea enraizado Cristo en nosotros será sanado todo problema espiritual sin falta debemos de enraizar esto en la siguiente generación porque Cristo solucionador de todos los problemas la evidencia de Cristo que resucitó que soluciona todos los problemas Cristo que resucitó y que obra ahora por medio del Espíritu Santo Cristo que te salva a ti que salva a la iglesia también esta realidad debemos de grabarlo y enrezarlo en los niños en la siguiente generación y entonces podrá surgir el talento y la especialidad de la siguiente generación de verdad tenemos que prepararlos para que se aferren el evangelio oren y que preparen su especialidad en todo esto de verdad en la época de viernes aves domingo tenemos que obtener el éxito de antemano los adultos deben de ver esto vemos que en Estados Unidos y en Europa ha desarrollado la época de viernes aves domingo pero solamente la iglesia no lo hace porque si es fin de semana todos se van de la iglesia si es fin de semana todos no tienen razón de reunirse en la iglesia anteriormente teníamos días periados pero ahora todos han puesto días periados junto con los fines de semana vemos que anteriormente seguían los días periados pero ahora ya los hacen desde el fin de semana hasta el lunes martes lo han unido en esta manera así Corea del Sur está cambiando de esta manera ¿qué será de la siguiente generación si todo esto acontece? claro físicamente hay un resultado pero espiritualmente ¿qué será de ese resultado entonces? de verdad los adultos deben de orar y que sean uno y que puedan transmitir esta parte espiritual en la siguiente generación deben tener ese tiempo de intensidad de un entrenamiento intensivo en otras palabras también para que con el evangelio puedan surgir remanentes que se salven a sí mismos para que puedan surgir remanentes que se aferren en el evangelio y que oren y que puedan salvar al mundo también para que se levanten remanentes que salven la época oren por esto mientras más se ha enrezado de este evangelio yo soy salvado surge la fuerza para salvarme a mí mismo para salvar al mundo y para salvar la época también porque el evangelio por sí mismo es fuerza y es poder por eso Pablo dijo porque no me avergüenza de ese evangelio porque a todos los que creen en Dios es poder de Dios no es con otra fuerza ni con otro poder porque el evangelio por sí mismo es nuestra fuerza porque el evangelio por sí mismo es nuestro poder ¿qué tipo de poder entonces? ¿qué tipo de fuerza? porque dentro del evangelio está la fuerza que me salva a mí mismo porque dentro del evangelio está la fuerza para cambiar al mundo dentro del evangelio está la fuerza para salvar la época por eso solamente aferrate al evangelio y oro aunque sea un poco de tiempo tenemos que transmitir este misterio de la oración de 24 horas de felicidad y entonces podrán salir ante este mundo ¿cómo podemos salvar este mundo entonces? ¿cómo podemos sobrepasar este mundo? no es posible con nuestra fuerza por eso cuando disfruten el poder de la oración vendrá el poder del trono celestial para salvarte a ti mismo y para salvar al mundo también claro para salvar la época se nos ha dado lo que es eterno y esta bendición es eterna cuando oremos con esto obtendremos la fuerza para salvar la época es el mensaje que surgió en el retiro del líder de remanentes y en la conferencia mundial de remanentes es el contenido que todos los creyentes debemos de aferrarnos y orar oración 24 horas oración 25 horas oración eterna es la fuerza para salvarte a ti mismo para cambiar al mundo y para salvar la época los bendigo en el nombre del Señor para que puedan orar para que los remanentes sean levantados como protagonistas para salvar esa época veamos la conclusión de la palabra ¿ustedes piensan que no tienen fuerza? en el momento que crees en Cristo se te ha dado esta fuerza solamente debes llorar un poco más porque el deseo de Dios es salvar a las personas claro el objetivo de Dios es que nosotros nos avivemos y que la siguiente generación se avive ¿cómo podemos salvar a las personas entonces? ¿cómo podemos salvarnos a nosotros y a la siguiente generación? con nuestra fuerza no es posible es por eso que Dios nos dio el evangelio ¿por qué? cuando te aferras a este evangelio y ores te salvas a ti salvas a la siguiente generación y disfruta la bendición de salvar el futuro esta respuesta de bendición los bendiga en el nombre señor para que sea una buena respuesta de bendición para ustedes vamos a tener un tiempo de alabanza de oración señor que en mi vida pueda disfrutar de Manuel primero veamos los títulos de oración el título de oración del discípulo evangelista que pone en su corazón el movimiento remanente para este ministerio eterno para levantar la siguiente generación espiritual que pueda entregar todo del todo en esto para invertir en esta época del evangelio que pueda ser testigo para salvar las personas con solo el evangelio y que con solo la oración yo el mundo y la época de la